Bueno, amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y acá estamos con Mauro Hola Resulta que hace unos meses, varios meses atrás, no sé si por enero o por ahí apareció una fiesta que en teoría era en un desierto y había restos de aviones, no sé qué Mauro me comentó, che, hoy la fiesta está re buena, que esto, que el otro A mí me pareció muy divertido el tema este, que se haya en el desierto y que haya restos de aviones ¿Hay restos de aviones, verdad? Esperemos que, no, me confirman por cucarachas de estar en el resto de aviones ¿En serio? ¿En serio? Bueno Sí, tipo apocalíptico, sí Bueno, yo flasheé tipo que caigo veloz, ahí no sé qué onda Vamos a ir a registrar lo que es la, ¿cómo es Moreno? Monegros La Monegros Festival, Desert Festival, Monegros Desert Festival, España o Zaragoza, no sé No sé, no sé No sé, Huesca creo que es Huesca Huesca, Huesca, estamos en España, estamos yendo hacia el desierto, estamos en la ruta, no hay nadie, estamos yendo por luta de adentro, se vieron dos para la playa, hace mucho calor acá Cosas que me traje a la fiesta, por ejemplo, a protetor solar, qué sé yo, porque me parece que va a ser útil ¿Y vos qué pedís propina? Falta ruedura del carácter ¿Qué trajiste vos que es algo primordial? Ahoritamos lo mismo, una dulce, una gorra, agua trajimos Agua, trajimos muchísima agua, muchísima agua y un par de energéticos, para... No, pero te estamos hablando Es que no quería decir la marca, por eso No, no, no diga marca Quise, no, quise decir la marca ¿Ataque de puición o no? Claro, escuchame, una famosa marca de torres Así que enhorabuena amigos, vamos a ver cómo sigue A todo esto no le mostré cómo es mi look, miren, estoy acá con este look de la musculosa, el dorcito y en los pies Tengo puestas las alpargas Ustedes dirán, esto no es un look muy de festival electrónico, ¿no? Bueno, la realidad es que no, no, tengo mi bolsito acá atrás, ahí atrás de mi bolsito para cambiarme, ni en llego Estoy relajado para viajar acá en el auto Nada atrás, miren, ahí está Maurito ¿Vos Maurito te viste relajado para viajar o tenés ropa para la tele? No, yo ya estoy listo para la faena ¿Estás listo para la acción? Sí ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? La puso, siempre la joda ¿Tienes? A ver Pero bueno, es la puso de la juega de... No, 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 no Y en la media de... el Silk Lodge, no? De deel Silk Lodge Y en la media de... Ah, combinan con la remera, la primera de arriba ¿Dónde? ¿Dónde tiene Tomy Calvay o no? Bien Cheron, es el primo este El primo de Tomy Sí El primo de Tomy Miki, Miki blanca típicas típicas de joda que no hay que llevar porque se ensucian pero bueno bueno después ya voy a mostrar mi look de joda pero miren esto, miren el pelo como lo tengo como esta mi pelo, que pelazo, logré el grisáceo me voy a poner esto en el rey para que se plante un poco de hopo, igual me traje la acera para peinar un poquito qué loco la fiesta ya arrancó, estamos llegando tarde vamos ya para Golden Hour para el atardecer ¿se verá el atardecer en el desierto? eso lo vamos a ver ya les vamos a contar bueno acá yendo hacia el desierto nos encontramos con un pueblo en la montaña, parece Pamplona eso de ahí, qué será, qué pueblo es ese? ¿es el Bergante? ¿cómo es? Bergantes ¿vergantes es Bergantes? debe ser Bergantes debe ser Bergantes puede ser Bergantes miren blanca la verdad que cuántos kilómetros estamos haciendo ya, de 400 y pico o sea no? no sé más 4.50, 4.70 por ahí espero que estés buena en la fiesta porque si no es como que demasiado previa nunca, nunca manejé, bueno en este caso no estoy manejando claramente pero nunca me desplacé tanto para ir a un evento específico o sea tipo estoy yendo a una fiesta que supuestamente va a ser una muy buena fiesta no quiero cargarla con la expectativa la expectativa es mala siempre cuando uno mete mucha expectativa a algo viste que las cosas sean pero espero que esté buena miren la amadura con la garba rubia jajaja 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 esta es la no sé ciudad, vuelo, zorita miren esto quiero que vean parece como una favela pero no es una favela está en una montaña son casas normales medio arriba del castillo creo un castillo medio que no estaba tan bien cuidado o es todo no es todo un gran castillo es todo una gran muralla mirá fijate ahí no se ve la madre la torre ahí hay una torre hay una torre ¿ves? esa torre de ahí mirá no, esa es la parte principal la torre está de acá abajo ahí esa la torre toda la muralla y arriba el castillo pero tenía un toque de una pinta media favelística o no no es muy lindo es pintoresco es pintoresco no sé si pintoresco lo veo medio gris será porque está el cielo en un lado ¿no? no la verdad es el capotuto del cielo está todo en un lado parece que va a llover y va a morir a menos pero por ahora no llueve che mirá y ahí hay unas cosas miren loco se acaba de cruzar una no, no se va a subir arriba del auto boludo me está tomando el pelo ¡hasta luego! cuidado ¡CHAUCHAUCHAUCHAUCHAUXAUXABHA! ¿se ve que te entendió el tema de las bocinas porque se volvió con el rebajo increíble increíble es la conexión que tiene al lado con la cabra, Mauro, le tocó bocina y yo dije ¿para qué le toca? ¿para qué le toca la bocina? para mi volvió con mi papá, pero volvió con las demás ovejitas para tres de cabra ahí están los molinos de viento, wow, estamos pasando por toda España acá acaba de cambiar todo lo que es la geografía del Guad, miren esto estamos como llegando al desierto voy a hacer un último timelapse para mostrar lo que es el recorrido este ustedes van viendo como va cambiando la luz que nos pega durante todo el viaje o sea, onda, estamos viajando un montón para llegar a la fiesta creo que ya va como 10 minutos del video y todavía ni cerca de mostrar lo que es la fiesta pero bueno, nada, para que vean la garra que le ponemos para ir a donde estamos yendo ¿a dónde va? ahí va, mirá, mirá bueno, ya estamos llegando a Monigros estamos, va, creo, estamos cerca ya no falta nada para llegar, miren este paisaje alucinante es como lugar, llegamos a Valfarta Valfarta luego esto no, termina más luego esto no, termina más tengo Valfarta acá ay, guarda, ay, no parés, boludo esto está para que alguien se la dé, boludo esto es tremendo tremendo Valfarta si acá no, va de casa que es muy mola, eh mira el teatro de Valfarta no hay nadie, ven no hay nadie bueno, acá Mauro tiene poca fe de que este proyecto sea la fiesta, realmente ahora nos metimos en un camino que parece más desierto que antes pero pero no hay nadie no hay nadie, chicos, no hay nadie miren, ahí está el atardecer, qué lindo, la vuelta en agua pero no llegamos todavía, ni para la vuelta en agua miren esto che está muy vacío a ver, esto es muy fuerte estamos en teoría a 5 km andando en el medio del campo se nos cruzan conejos por todos lados esto es realmente increíble muy lindo por cierto pero me parece que no es por acá espera, espera, espera y acá miren, yo les voy a mostrar hay caminos que no aparecen hay caminos donde se hacen camino al andar cuando lo vas haciendo va apareciendo el camino, boludo esto es muy fuerte por favor no te me quedes acá, amigo es un camino lleno de ventilación ahora si aparece ahora que estoy grabando no aparece nada lejos a vos te parece que vean por donde estamos yendo ahora estamos persiguiendo el sol bueno no encontramos el lugar no puedo encontrar el punto lugar esto es increíble esto es increíble estamos yendo a la fiesta y no no hay señal de la fiesta el lugar es hermoso pero no hay nada, rastro, nada nada, nada, nada bueno, ahora si ya tengo la pulserita me acaban de colgar la pulsera hay un control impresionante en la entrada dejamos el auto allá en medio tengo un quilombo en el pelo dejamos el auto allá en medio del desierto entre comillas porque tampoco esta en desierto y ahora estamos entrando acá a lo que es la fiesta les voy a mostrar ahí estamos en la fiesta esta la gente los controles hay perritos que controlan que la gente ahí tenemos un avión ahí tenemos un avión tirado mirá ahí el avión a ver vamos a ver ahí que está incidencias cashless ahí hay que ponerle guita a la pulserita bueno acá estamos en la fila para hacer el el cash esto es cashless ahí me llama en la fila la fila la fila ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí me estás llamando! ¿Aquí me estás llamando? ¿Estás en una fiesta? ¿Aquí me estás llamando? ¡Dale, andá la salida, está en seguridad! ¿Aquí me estás llamando, te iglesiano? ¡Dale, andá la salida! Aquí se puede apreciar la técnica del chamuyo en pistas electrónicas y consiste en tener un buen abanico para poder tirarle el título y de esta forma poder charlar con la persona. Acá así como ahora es un lugar muy bien en realidad. Y él está demostrando un poco así que se llama acá. Pero en realidad es lo que están, vienen las fiestas. Una más, una más, una más y no jodemos más, una más y no jodemos más. Una más y no jodemos más. Es muy feo que acá nadie se pierde con el y una más y no jodemos más, loco. ¡Una más, loco! ¡Una más! ¡Y no jodemos más! ¡Nadie lo grita! ¡No lo grita! ¡No tienen pasión! ¡Chico, dale! ¡Una más! ¡Una más! ¡Y no jodemos más! ¡Una más! ¡Y no jodemos más! Bueno, ya salió el sol. Mucha gente que todavía sigue bailando, sigue tomando. Otras personas decidieron venir a dormir un rato. Acá hay lugares para que puedan venir a dormir y descansar. Recuperar su energía. Porque estuvieron bailando un montón. Acá está Mauro tomando una cerveza. Esta es una de las barras. Estamos en el sector artístico. ¿Se llama, no? Sí. Acá vienen todos los artistas. El sector de la fiesta, mira. Esa es la otra artista de la noche. Trabajando toda la noche a tope. Mientras la gente de fiesta. Esos son los barreros héroes de acá de la fiesta. Estoy en un puesto de azaí. No lo puedo creer. ¿Pero no viene con el gozo? No, regalo. Gracias, amigo, gracias. Me acaban de regalar azaí. Me da gusto el papio. Es un genio, muchas gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego. Loco, me acaban de regalar azaí. No lo puedo creer. Azaí es un postre brasilero. Es muy rico. Me hubiera gustado. Me lo de como corresponde. Pero bueno, me lo regalo. Así que me encantó. Genial. Estamos en el sector de la artista. Siguiente. Estamos en la parte de las artistas. Estamos en la parte de las artistas. Normal. Seis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venía a contar un secreto El agua es el recurso más preciado del mundo y por eso es tan importante estas piezas siempre que hay que estar bien hidratado porque hace mucho calor ahí adentro mucho calor ahí adentro entonces bueno, yo me agarré esto y empecé a rociar a la gente y se cagaban todos de risa y fue divertido pero bueno, sean conscientes de esto y ahora nada, la pieza parece que continúa ahora por lo menos puedo hablar mejor después de ver lo que grabo de noche no sabía un carajo yo grababa solamente dentro de esa copa bien en alguno de los lugares que me estoy tocando lo hice ahí pensé que grabar lo más que pude pero había mucha gente que no podía caminar en un momento pero estuvo muy bueno, estuvo muy divertido muy divertido bueno, más allá del paisaje desolador que es esto por toda la basura acá en el piso parece una tinta de acampar esto viste, mira hay toda la gente que no puede ver que está apuntada, comiendo algo bueno, alguno de los puestos que te venden pizza te venden hamburguesa, comidas mexicanas no sé quién me regaló un azaí no lo puedo creer yo veo el puesto de azaí es como una cosa muy típica de ahí y deliciosa y bueno iba a comprar el azaí de forma que estaba bien yo tenía nueve solamente el puesto y el piso me regaló dos azaí no lo puedo ver en el trato grabado es increíble espero que ahí colgamos es una manera más grande bueno, como verás sigo manchado con el agua porque me sigo manchando todo el tiempo con hace mucho calor al final no me compré una burger decidí comer algo más sano me compré una sandía para hidratarlo un poco más hidratarlo un poco más fresco me compré una hamburguesa medio acartezado iba a querer hacer la digestión entonces bueno opté por la sandía que es algo que me parecía funcionar mejor hace mucho calor la casa va a ser ir al auto a poner el pelotón parado porque no me voy a quemar todo bueno tal y como les contaba la gente ya empezó a hacer fila para hidratarse después de hidratación que es uno solo y la verdad que no estamos buenos a eso y en un momento lo cortaron pero ahora la gente se está hidratando hay 4 o 5 vainillas que se va a poder resenar tu botella de agua que le puede mojar la cabeza básicamente refrescarte si no estamos en un lugar expuesto al sol estamos en verano así que hace mucho calor a la mano y a todo esto son las 10 menos 10 de la mañana yo creo que esto a la mano a las 12 termina y a las 12 creo que va a hacer bastante calor bueno son las 12 del mediodía acaba de terminar la fiesta me queda 2% de día espero poder terminar de grabar esto lo voy a terminar de grabar en el auto pero voy a grabar el final de la fiesta miren como esta esto hola bueno le estaba mostrando y justo me interrumpirlo porque voy a usar mi remera para limpiar unos lentes acaba de terminar la fiesta gente que va saliendo que me pide un poquito de agua en todo el pancero es rico allá hay unas duchas allá hay unas duchas que están muy buenas para que vos pases que mojas todo ahí es donde yo me mojo sino allá hay más agua también y nada estuvo la verdad estuvo muy buena medio me cagaron con el tema este del cash no sé cuándo porque es una rueda como te cobran un euro el vaso y vos podes cargar de 10 en 10 este no de 10 en 10 no porque porque tenes que agarrar 10 o mas entonces tenes que agarrar 11 siempre porque despues los tragos valen 5 o 10 euros entonces te queda siempre desigual y te queda plata adentro no la podes sacar a mi me queda una rueda pero bueno y importante si y me costo recalzarme estamos en el éxodo del desierto donde la gente huele como puede hasta el auto ninguno va a manejar ahora las obras dominantes del auto muy responsables ah y after ay te gusta la aguita esperamos una casa de ruido este bueno la cosa es ahora vamos a abrir el auto vamos a refrescarnos un poco porque tenemos agua tenemos una Red Bull para estar de vuelta un poco mas no no habia que decir marca bueno perdon por la marca pero bueno vamos a tomar algo para estar un poco mas despiertos no tomamos alcohol tomamos agua solamente y tampoco consumimos ningún tipo de suficiente asi que aparte de la gila acaba de decir un monton de cosas viste estuvo muy buena la fiesta se puede estar tranquilamente entero toda la fiesta pero es verdad que hay un monton de gente que toma cosas yo creo que hay vi un patrón en la fiesta no quiero decir nada pero de repente vi mucha gente con la remera que iba Armando Maradona con la selección argentina con el Napoli con de varias épocas de la selección y casualmente estaban rodeados de personas y cuando íbamos a darle porque claramente la remera argentina no era argentino y como que se iba no le gustaba mucho para mí y ese es el que distribuye porque claro confunde todo está de moda usar al Diego no pero me parece pensándolo en voz alta es un buen punto de referencia y buscate a Elieze buscate a Elieze al Diego el Diego tiene a mafia donde buscá a Diego y creo que no sé por ahí se nos voy a girar viste pero bueno este es el éxodo final la gente se está yendo estamos yendo al auto ahora voy a cargar un poco el celu y estamos grabando el celu de Mauro voy a cargar un poco mi celu y voy a tratar de hacer este vlog la verdad estuvo buena que te pareció la fiesta? muy buena muy buena? muy buena la verdad que si que ganearías de la fiesta? eh la las indicaciones para llegar brutales nos perdimos en el desierto perfecto yo ganearía algunas cosas con respecto a esto boludo me quedo otra paga fruta boludo ah eres obvio te cagan es un tema muy complico es para cagarte tenes que cargar cuando vos cargas siempre cargas mas un euro porque te restan el euro del vaso y ahi te descofringan toda la cuenta ya no te da es para cagarte tenes que cargar cuando vas a cargarte que cargas mínimo 10 cargas 10 no mínimo 10 en serio? si entonces es un tema es hijo de puta no no la tienen atada esta hecho a propósito y otra cosa que no me gusto pero bueno es terrible porque es un elemento masivo la cantidad de basura que hay por todos lados mucha basura mucha basura mucha basura mucha basura creo que lo junten y que si suponemos que lo van a juntar se transformen en energía renovable de alguna forma bueno ahora seguimos acá besitos chao bueno estamos hace no se como una hora y pico ya acá esperando en el auto eso esta muy congestionado no se mueve entonces directamente ni lo perdimos estamos abajo del sol va en realidad dentro del auto para tener un poco de sombra pero hace mucho mucho calor por suerte trajimos agua por perder agua lo dije 2 millones de veces y nada es un garrón que no se pueda salir todavía acá hay autos esperándose banda de tiempo banda de tiempo banda de tiempo ya la gente no sabe ni que hacer con el calor que tienen viendo como pasan caminando por acá por el costado un momento de calor bueno ahí nos empezamos a mover por suerte prendimos el aire acondicionado porque estábamos muriendo comenzó el éxodo el éxodo de la fiesta ahora les voy a mostrar mira lo que se está encima la gente que no se aclara no se no se porque no la gente no se aclara no avanza son pelotudos tocar la bocina del parco para que estén un poco de lo contrario la gente no se aclara miren lo que se llama mira aquí son azules mira aquí son azules la verdad hay uve este que se viene este que pega la vuelta ahí está no lo había apagado miren está imposible miren este es el gran desierto que se usa la fiesta que fiesta y el que se está